Buenos días hermosas. Hoy es para mí, es domingo. Ustedes probablemente van a estar viendo este video en miércoles. Espero que tengan un excelente miércoles. No sé todavía qué voy a hacer en este día, pero por el momento ya me estoy tomando un cafecito que me acabo de preparar. Y estoy aquí, prendí un incienso. Ahí espero lo alcancen a ver. Y pues a disfrutar un poquito de mi mañana, que es muy temprano. Me levanté a las 7. Bueno, me levanté en la cama a las 7, pero tengo despierta desde las 5 y media. Me desperté y pues ya no me pude volver a dormir. Pero espero que les guste este video. Espero que tengan un muy, muy lindo día. Y pues vamos a ver, vamos a ver qué hacemos en este bello dominguito. Estoy sentada aquí en mi cama, terminándome mi cafecito. Pero se me está metiendo la idea de ir a la casa de mis papás. Hoy es domingo y pues mi papá está de descanso. Y para ir al tianguis de ahí de por su casa, que se pone mejor que el de aquí. Y pues ver a ver si veo algo que me guste, de ropa usada o así. Entonces yo creo que eso es lo que voy a hacer. Me termino mi café, me voy a dar una arregladita leve. Y yo creo que nos vamos. Ya estoy lista. Me cambié de blusa para andar un poquito más cómoda. Ya me puse tenis. Ahí ya tengo mi bolsa y el cubrebocas. La cama al ratito la atiendo ya que llegue. Así es mi outfit, mi look para irme. Y pues ya me voy. Me maquillé bien poquito, miren. Me puse nada más en la ceja, un poquito de base y en las pestañas. Y pues ya, vámonos. Aquí venimos. Ya vamos al tianguis, mi mamá y mi hermana. Con el solazo. Mi papá no estuvo. Ya. Chau. Voy literal llegándole con mis papás hermosas y apenas me alcancé a llegar porque se soltó la lluvia. Me metí, me senté y luego luego empezó a llover, así que tuve suerte. No me mojé. Ya no les seguí grabando allá. Lo último que les grabé, creo que fue cuando estaba picando el pepino porque hicimos una ensalada de atún y ya fue todo. Se me fue la onda de seguirles grabando. Pero bueno, pues ya llegué a mi casa. Vengo un poquito cansada y asoleada porque les digo que acabo de llegar y pues miren la lluvia. Está lloviendo. Les quiero mostrar tres cositas que compré en el tianguis de ropa. Miren hermosas, esto fue lo que compré. Fue esta blusita de aquí que me gustó mucho. Esta otra de aquí. Cada una me costó siete pesos. Esta es para andar aquí en la casa y esta es como más para salir. Cada una me costó siete pesos. Y miren esta hermosura que me encontré con etiqueta. O sea, está nueva. Y he visto que está muy de moda, la verdad. Entonces cuando la vi, dije de aquí soy. Y pregunté el precio. Y me costó nada más y nada menos que treinta pesos. Y está nueva. Miren, aquí tiene la etiqueta. Treinta pesos. Entonces no me la pensé y me la traje. Entonces ya nada más me falta lavarlo. Porque aunque esta está nueva, pues estaba en un puesto en el suelo. Entonces solo tengo que lavarlo. Y listo. Fue todo lo que compré. Había más cosas, pero fue lo único que me gustó. Pues sí, me siento toda una campeona. Con el simple hecho de la falda. He visto esas faldas por todos lados que se están usando. Y pues yo imagino que están pues caras. Y cuando la encontré en treinta pesitos, me dije, no, de aquí soy. Y pues sí, la compré. Ya solo falta a esperar a que sí me quede bien. Porque si no, pues, ni modo, ¿verdad? No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.